Como, si, uno, suena, bien, ah, como, ra, eterno, teco, fran, hoy, ah, si En quince, en veinte, en seis, o lo que sea, vas a sentir como el temple que de mis pasos tarandean, tu cuerpo, no tu alma, tu plasma, que te mueva con más calma, no hay tiempo y la ciudad se nos desarma, izquierda, derecha, por el éxito cual flecha, van perdidos esos niños con caducidad en la fecha y con embargo, peor que tú y que yo de largo, la vanidad les ha hecho creer que saben dulce y son amargos, track eterno actuando sin cobrar de telonero del cabeza de cartel de un simple evento, track eterno colaborando a paso firme en este track con un cabeza de cartel del movimiento, primero, segundo, tercero, sin medallas, tan curao que este comprado sabe que en fin damos la talla, lo tengo más que claro, soy pesao y no pienso huirme, huir no es la virtud de los que van con paso firme Tengo un consejo que regalo y no lo cobro Y ese empieza desde abajo con humildad como todos Y considerate principiante mientras puedas Aunque tengas disco de oro y te pese la cartera Hablar de boxeo sin hablar de Mohamed Ali Se hablará de rap sin hablar de ti Se entiende de muchas maneras, ella no puede ni con la primera Aquí la imprudencia te condena Seguro, pensando, el paso, firme, trazando el plan Observando a dónde van Dicen que pasos firmes dejan agravios a ambos lados Y quieren saber qué está pasando Tienen su página en el libro de los récords Lines por meter la pata tanto que eso los define Paso de bandos que no piensan lo que escriben Parece que fingen ante nuestro paso firme Pisadas, hechas, a tierra, paso firme Huellas, al verso, dejadas, paso firme Miradas, claras, paso firme Buenos, estrategas, paso firme Marcando el paso firme Pisadas, hechas, a tierra, paso firme Huellas, al verso, dejadas, paso firme Miradas, claras, paso firme Buenos, estrategas, paso firme Marcando el paso firme Galicia, Madrid, Vigo, TJ Te veo venir aquí pa' hacerle al Rafa la pelota Pedirle alguna base gorda al Karma Sound Si es que aún no has pasado lo que antes pensabas ya te lo has tracao Por el camino nos veremos Aunque pienso que a este paso lo más lógico es que pares y que jamás nos hagas